¿Qué me hizo usted? Que la quiero con cara a ver Y vuelve a la misma Yo se paso a buscar, buscar Ella que la fe ya queda contigo Con alguien más la consigo De tu grito no mordido Dice, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que maquiar Acá nos espera el asiento Fueron la aventura Cuando te desnudas Dice, tengo que ser más valor Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que maquiar Acá nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no dudé Tuve, de hacértelo cuando me detuve Sude en la patata Aunque faltó comodidad Tu grito confirmó lo que viste en la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa en la mente donde sea No nos vemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola y la forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa Se desconforma con un beso en la boca Según tú dices que soy quien te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo a reservar valor Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que maquiar Acá nos espera el asiento Tu eres una aventura Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que maquiar Acá nos espera el asiento Tu eres una aventura Cuento de nunca